bueno amigos les comparto esto por aquí también que guau les digo que no se pueden perder o sea una vista bastante bastante inmensa pero bueno sinceramente lo que enamora es ver ver las nubes no como prácticamente a toda altura la vez de aquí algo así pero una belleza total una belleza total saruma posiblemente pueda no sé específicamente dónde está el parque central pero esta es una parte minera por aquí a pesar por lo que puedo ver por allá pero amigos para que vean dice que hay todavía un museo miradores y todo eso yo ahora voy hacia el centro ya les muestro dónde está iglesia para que tomen referencia ustedes o sea yo caminé pero no grabe entonces ya sabe que usted puede desde allá de la iglesia al punto que les voy a decir se vienen caminando recto pueden decirle a cualquiera que les diga hacia dónde pero se ve bastante lejos de esta cámara pero allá donde ustedes iglesias están las cúpulas de arriba es venirse rectito para que amigos increíble como ha cambiado desde allá desde apenitas que eran unos pasitos nada más y todo estaba un poquito despejado ahora miren el hombre luego como está pero que muy bien bueno se sabe dónde estoy miren este hermoso sitio colonial si amigos como se lo prometí estoy nuevamente aquí en la bella saruma y bueno para mostrarles un poquito más porque yo ahora me quedé corto y me quedé con muchísimas ganas de conocer y bueno vamos a continuar por aquí yo me encanta saruma porque es un sitio realmente muy bonito muy conservado como pueden ver todo es una belleza amigos todo colonial así miren miren todas sus estructuras amigos que realmente es algo que enamora es muy bonito es como estar en otra época algo así es algo realmente encantador no miren sus calles todo eso y amigos yo no sé qué pasa aquí en saruma pero cuando pasas al lado de una panadería después eso es un olor riquísimo según pero un olor así o sea guau un olor mágico no por el saruma es un pueblo mágico saruma fue declarado pueblo mágico así es esto por aquí el saruma les comparto un poquitico de sus calles empezando desde otros de otro punto donde conocí la vez pasada pero sí tan solo caminar por aquí así súper genial solo estar por aquí caminar por sus calles es un total encanto amigos miren esto me voy a meter por aquí mira lo que conseguí que esto está muy bonito imagino que de noche debe ser la preciosura como compartirles también tú sabes que yo me meto por donde vea pero esto es lindísimo amigos de verdad que esto es preciosísimo es hermosísimo hermosísimo no me imagina que me iba a encontrar algo así por aquí súper precioso me miren esto bueno qué bonito qué bonito bien cómo son las casas por aquí es una preciosura una preciosura total esta brumita linda guau qué bonito qué bonito y bueno amigos no crean que lo voy a dejar así por supuesto que vamos a conocer un poquitito más de acá claro que sí vamos a conocer un poquitito más de casa porque esto está hermoso y no quiero que ustedes están se queden así con eso mira amigos que están lindos ahora y muchas personas lo saben porque mi vídeo anterior guau los comentarios fueron muy positivos porque ciertamente saroma es un sitio especial pueden estar que tienen que conocer no se pueden perder saroma siempre se los he recomendado la vez pasada cuando vine quedé encantadísimo y ahora más aún conociendo más lugar mira esto por aquí y mirar mismo los bachacitos miren todo eso mío todo lo que recorrido está súper bonito súper bonito vamos a continuar por aquí guau amigos qué belleza me encanta ahora me encanta todo toda esta parte así como te va a sorprender qué bonito adiós para una gara les digo la segunda vez que vengo y siento lo mismo un ambiente especial tranquilidad o sea mira me voy a callar para que entre en ambiente repa recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos con eso me apoyas y me ayudas un montón miren esto donde salí miren esto donde salí chévere amigos que bonito que bonito súper bonito bueno amigos les sigo compartiendo el ambiente por aquí que yo estoy enamorado yo están enamorados enamoradísimos miren todo esto por aquí es una lindura mi zaruma es una lindura siempre lo he dicho ahora que si se merecía desde hace mucho tiempo eso de pueblo mágico sí sí me impresionan bastante las casas mira cómo mantienen eso mi hijo mantiene eso es literalmente todo tabla todo madera todo 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 y ha mantenido su estructura así y definitivamente es lo que le da el toque especial vamos a ver madera amigo le das y todo tiembla miren madera pura madera pura una belleza bueno amigos seguimos por acá para que puedan ver que es súper bonito ahí está una escultura en honor al minero yo la mostré en el vídeo anterior pero para que vean si no han visto ese vídeo yo fue mi primera vez que recorrió una mina de ésta estaba aquí mismo en zaruma pueden más o menos hacerse una idea de cómo es aquí le debo el enlace tienen que ver ese vídeo después de éste bueno otro dato importante que le iba a decir amigos es que es zaruma y también es famoso se dice por él sé que loja loja es famoso por café pero la vez que escucho zaruma también me dicen que el café de ahí es riquísimo no sé no sé por qué pero bueno lo que sí que cuando pasó al lado una panadería es un olor único que va a provoca meterse y acabarse con todo eso para mí una belleza total bueno amigos si creían que eso era todo de aquí comienza más aún el encanto porque todas las casas que estuviendo aquí miren se ven totalmente antiguas antiguos antiguos y todo por aquí amigos está con con la madera como les dije todo de madera todo de madera todo de madera y este es una de las calles que realmente es un encanto es increíble amigo es increíble miren todo esto una belleza total zaruma mire mire las personas viven ahí hoy estoy en todo el medio de la calle pero me pasa un poquito por todo el medio de la calle para que puedan conocer un poquitito más y a detalle en mi vídeo pasado dijeron que como que acelerar al vídeo movía la cámara muy rápido ahora se la dejo más a detalle continuó por acá amigos que vale la pena recorrer de nuevo haciendo un repaso de por aquí yo estuve recorriendo más pero bueno quiero que se lleven eso más a detalle no podría compartirles más no sé cuánto tiempo ya llevo caminando recorriendo por y todo siempre lo hago bueno amigos seguimos por aquí por estas hermosas calles esto es aunque este es el mercado el mercado municipal de aquí de zaruma yo les pude compartir un poco en mi vídeo anterior pero bueno es que amigos ahora que esto es una belleza es una belleza me encanta todo me encanta me encanta me encanta me encanta amigos como sería pasar una noche aquí debe ser interesante lindísimo no sé me imagino todo alumbrado algún día tengo que pasar una noche que espera pero pero si vengo con nati las niñas algún día tengo que pasar una noche con taruma y poderles compartir de verdad ser lindísimos y de días así imagino de noche alumbrado dios qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza les sigo compartiendo por aquí para que puedan ver los amigos miren eso que locura que tal que amigos que es esto que es el coche de maní guau de grande ya en el coche de maní bueno amigos sigamos por aquí me sigo metiendo por el medio de estas calles lo que quiero que ustedes vean de alguna manera sientan lo que yo siento que es una belleza bueno amigos seguimos por aquí por esta calle hermosísima una preciosura de verdad amigos bienvenido a esta preciosura que es la 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 iglesia de sarumba bienvenidos amigos es una belleza todo amigos todo conservan una iglesia miren cómo conserva su estilo antiguo y bastante interesante no me ha dado fijado como por la mitad de cómo se expresan sin creo que es decir amigos desde guau creo que tiene la primera pared y arriba todo arriba es de zinc guau qué locura por eso siempre digo me visitar un sitio no es conocer nada visitar los dos un poquito visitar los tres cuatro o cinco el encanto total y bueno amigos como les decía que dice ahí pueblos magia la iglesia las comparto un poquitito yo se las compartí en mi vídeo anterior y bueno Gracias por ver el video Es como que si nunca hubiese entrado a esta iglesia O sea, ya vine una vez pero me sorprendió tanto verla de nuevo Como que si nunca hubiese entrado aquí Pero es una lindura, la verdad que es una lindura Muy preciosa, muy preciosa, muy preciosa, muy preciosa Bueno amigo y por supuesto Algo que no podía faltar en este video Es el hermosísimo parque de Saruma Este es el parque central de Saruma Miren esto amigos, que está muy bonito Miren, detallen más, detallen más corto Amigos, si ven todo esto, si recuerdo que a pesar de que estamos en plena pandemia Y wow, miren como está todo Es una preciosa Un parquecito ahora que enamoran, súper dorso Todo, todo, todo Recuerdo como que si fuese ayer cuando estuve por aquí recorriendo Porque es una lindura Una total lindura La entrada de Saruma Miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un dato curioso de Saruma también es que tiene su plato típico que es el tigrillo. Yo intenté hacer ese plato, aquí arriba les dejo el video. Es rico, me encanta demasiado el tigrillo. Tuve el honor de conocer ese plato la primera vez en Guayaquil, en el Café de Teres. Es riquísimo realmente. Y bueno, aquí en este mágico lugar llamado Saruma. Bueno, desde aquí de este bello lugar llamado Saruma. Recuerda, si te gustó mi video, dale a la manito arriba, comenta, comparte, suscríbete a mi canal. Con muchísimo cariño para ustedes, como siempre, nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.